Es porque me han adivinado, que tu amor me ha traicionado, porque si yo no perdé Es porque me han adivinado, que tu amor me ha traicionado, porque si yo no perdé Es porque me han adivinado, porque si yo no perdé Es porque me han adivinado, que tu amor me ha traicionado, porque si yo no perdé Es porque me han adivinado, que tu amor me ha traicionado, porque si yo no perdé Es porque me han adivinado, que tu amor me ha traicionado, porque si yo no perdé Es porque me han adivinado, que tu amor me ha traicionado, que tu amor me ha traicionado, porque si yo no perdé Todo en la vida se paga China, todo en la vida se paga China, todo en la vida se paga Hay más de la gente que decida que está Que no vas a ojo, que no te vas a ojo China, todo en la vida se paga China, todo en la vida se paga